Y hay que dar una noticia grande. Esos corazones, esos corazones que todos tenemos, han crecido de una manera vertiginosa. O sea, se han hecho más grandes en un mes. Señores, ¿somos qué? ¿Qué somos? ¿Yo soy qué? A ver, ¿qué suele que soy? Pues sí, señor, lo hemos conseguido. Yo soy bloco. Hola. Chicos, voy a dar la cantidad. O sea, voy a dar la cantidad. Cuando empezamos con el bloco reto, 10.000 euros, un mes, Plataforma Ciudadana, para tambores, para tambores, pues la cantidad es 10.418,37. Falta por contabilizar todavía todo este restito que queda. Hace un rato que hicimos el recuento. Ha sido impresionante. La cantidad queda quizás en el número 14, 15, de prioridades de todo lo bonito que hemos sacado de esta situación. Vale, con todo esto, esta cantidad se va a convertir en muchos tambores. Muchos tambores, más de 100 tambores. ¿Sí? Más de 100 tambores. Aparte de 90 tambores, se va a convertir en muchos parches, porque mucha gente rompe parches. Se desgastan, se desgastan. Más o menos nos va a parar de contar estos 100 parches que normalmente son dos grandes de autonomía para los興os de la igualle sin tener que invertir en parches. También, aparte de los tambores. ¿Sí? Y probablemente los tambores de más que vengan, vengan convidados en un serie específico para bloco chiqui, donde puedan tocar instrumentos de su medida para que estén tocando los sitios medio. Y esperamos que hay también algunas timbas, que son el instrumento más dificultuoso, así que no repite suena en el momento que tocas, pues de repente te ríes. Marta se ríe porque esa palabra no debe existir. Bueno chicos, muchas cosas conseguidas, muchos objetivos, lo que sí queremos transmitir es que los límites los ponemos nosotros, de tal forma que no hay límites, la campaña se llama Sin Límites, porque el primer día que nosotros dijimos que queríamos recaudar 10.000 euros para tambores, para tocar tambores, para tocar el tambor, en menos de un mes resultaba como, se suele decir un pedo más grande que el culo, ¿no? Pero sin embargo, entre todos, ha sido maravilloso ver como cada uno se iba a casa, cargando la responsabilidad de que esto saliera para el frente, porque todos pertenecemos a un mismo tipo, porque pertenecemos a un lugar, y porque los valores que estamos promoviendo a través de este proyecto son potentes, son verdaderos y son valores que nos transforman como personas. Para nosotros tocar el tambor es la transformación personal, el trabajo que tenemos que hacer todos, que bien sabemos todos que tenemos que hacer el trabajo, a través del tambor, ¿sí? Entonces, lo que nos queda de fiesta, disfrutamos de los músicos fantásticos, la lista de agradecimientos no la vamos a pasar ahora porque se nos hace tarde, ¿sí? Son más de 20 países que han colaborado en este proyecto, el distrito de ellos es Hawái, disculpe. Y bueno, vamos a continuar y ahora continuamos con la fiesta de caracoles, chicos. Muchas gracias por estar aquí. ¡Adiós!